Finalmente, a partir del 20 de abril vamos a poder presentar demandas y escritos por internet haciendo uso de la firma electrónica y esto es lo que nosotros veníamos pidiendo desde el Encuentro a Vos Independientes. Celebramos que la Corte haya dado este paso. Ahora, la feria extraordinaria todavía sigue en pie y sabemos por experiencia que habilitar feria es más o menos lo mismo que encontrar el duende con la olla de oro al final del arco iris. No conozco a nadie que lo logre. Muy excepcionalmente en casos justamente por amparos de salud. Fuera de eso, no sucede. Lo que falta ahora es que el 27 de abril, cuando la feria termine, no se prorrogue más. Sí que se mantenga la restricción en función de una cuarentena que probablemente siga, que se mantenga la restricción para ir a tribunales. Queremos que los funcionarios y nosotros podamos trabajar todos desde nuestras casas. Queremos trabajar desde casa, tanto los abogados como los funcionarios judiciales. De esa manera podemos seguir todos trabajando, seguir produciendo y respetamos la cuarentena y nadie asume ningún riesgo. Es una ganancia total para todos absolutamente. Esperamos que así sea. Esperamos que la feria se termine.